Aunque el mundo se oponga Yo le canto con gozo porque él es mi señor tan grande y poderoso Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo porque él es mi señor tan grande y poderoso Aunque el mundo se oponga y me quiera ni alcanzar Yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar Aunque el mundo se oponga y me quiera ni alcanzar Yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo porque él es mi señor tan grande y poderoso Como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la fe Viva la fe, 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 v Gracias.